Listo señores y señores, ahí tenemos la presencia de este carretonero, luciendo también la cinta y todos los digitales formarán cinta, precioso Castaño que está en el ruido, pilandero en esta de la punta, la promesa de Ailé Cárdenas y familia, en esta cierta Cantunil 2024, las alarmas están defendidas, adelante requeros de Cantunil, adelante con esa cuerda, este es el formato carretonero, de los plentales de Luizu, Luizu Marraña, este es el llamado carretonero, el Aso, el Aso Chopin, la puerta se va abriendo el carretonero, observa, Vaqueros es una corrida de promesas, y el premio, a diferencia de un carrero de lazo, son de a 500 pesos, yo no sé por qué no clave el público, yo no sé por qué no clave Cantunil, aquí está la vaquerada valiente, la que no cerraja, André Martínez, Pupi de Jocamá, Víctor Romero de Cocal, José Lazo, Víctor, 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 Víctor Cali Romero, Víctor Cali Romero de Cocal Teatrónica Esa es la promesa de la herida en Carrera, mi familia, y la promesa, en esta tarde, en este de los 1024, por parte de Agencia Rueda y Felicia.